Cuando la Cámara se creó hace 108 años, se creó como un gremio cualquiera. Bueno, San Canso fue el primer centro comercial que llegó a la ciudad de Manizales hace 36 años. Yo le digo, la carrera de 23 era época, era más que todo habitable, eran cuadras de habitación, había poco comercio. Para ese momento, el centro comercial generó un hito en la dinámica comercial de la ciudad. De eso les hablamos a continuación, en este octavo capítulo de los 100 años de verdad de la patria. ¿Cómo se construyó esa tradición oral? ¿Cómo crecieron industrias y comercios en nuestra ciudad? Se los contamos más adelante. Bienvenidos.